a continuación tenemos entonces las herramientas que van a ser muy útiles para el tema de manejo de envíos cuando nosotros estamos mezclando vamos a hacer dos tipos de ruteo que son los principales que se hacen también en grabación pero sobre todo en mezcla que son el ruteo a buses auxiliares es decir yo quiero por ejemplo que toda la batería salga por un bus es decir por un track auxiliar y de ese track vaya al máster y quiero que las guitarras vayan a otro bus y las voces a otro bus y así sucesivamente entonces hay dos maneras de hacer eso con re artist una de ellas es seleccionamos los tracks que queremos enviar al bus eso es lo primero por ejemplo aquí selecciono toda la batería y yo quiero crear un bus de batería entonces tengo dos opciones lo hago por acá presionando este botón que dice bus y miren lo que va a ocurrir cuando lo presiono apareció un track nuevo con un meter de nivel de entrada se llama bus y nos está pidiendo que le cambiemos el nombre en realidad no vamos a cambiar el nombre la palabra bus nunca la debemos quitar de un track que sea un bus sea una ruta por donde vamos a hacer a enviar todas las señales de esta batería en este caso vamos a poner el cursor antes y le agregamos la palabra drum y mi recomendación es por supuesto que hagan la nomenclatura en inglés porque si ustedes se acostumbran a trabajar así luego si tienen algún trabajo internacional entonces están digamos adaptando a una nomenclatura que suele utilizarse internacionalmente y el idioma es el inglés y lo otro es que la ventaja del inglés es que las palabras suelen ser cortas entonces queremos que las palabras quepan dentro del espacio disponible para el track sobre todo si por ejemplo vamos a hacer un a ver esto así de manera reducida mire que por ejemplo drum bus ya queda un poquito limitado y estos otros tracks pues por supuesto habría que modificarles el nombre hay cosas que les sobran pero eso lo haremos en otro momento entonces le ponen el nombre y entonces fíjense que ya toda la batería quedó enviada a este bus y miren que la batería que antes estaba enrutada hacia el master ya no tiene enrutamiento al master mire el master send está inactivo lo que tenemos activo es este envío que está acá este send y las características de este send es que es post fader es decir que el envío este que está acá no porque salga en la parte superior quiere decir que se envía antes de esta etapa de acá porque aquí tenemos una etapa de ganancia y acá tenemos otra no es cierto este envío es como si estuviera después de este fader es decir si yo le bajo este fader al en el envío también baja porque el envío está después del fader y se pone a cero porque yo no estoy administrando que tanta señal le envío al bus de batería porque no ese es el caso eso lo haríamos si estuviéramos enviando a efectos o auxiliares de efectos entonces lo dejamos así post fader lo dejamos en ganancia unitaria ganancia unitaria es cuando está en cero es decir ni le está restando ni le está aumentando simplemente está neutro entonces fíjense ya tenemos el envío al bus y el bus como habíamos modificado la altura de los tracks el bus se quedó como un poquito más alto simplemente volvemos a presionar acá y lo organizamos bien entonces ya tenemos la batería sonando por acá y si yo bajo el volumen del bus pues obviamente baja la batería la batería está sonando pero lo que no estoy dejando es que el bus suene y por ende vaya al máster por eso tampoco hay actividad en el máster y así podemos hacer con todos los demás tracks supongamos que quiero hacer un bus para las guitarras entonces me voy hacia acá selecciono todas estas guitarras pero entonces ya no voy a hacer el no voy a utilizar este botón sino que simplemente aquí en la parte donde tengo los envíos en esta sección de envíos aquí sobre los tracks que están seleccionados en cualquiera de ellos doy clic derecho y me sale este menú y en este menú tenemos esta opción que se llama send tú vas es exactamente lo mismo que el botón de arriba de crear buses le doy clic aquí y ocurre exactamente lo mismo me crea un un track al final del grupo seleccionado se llama bus ya están los ruteos y simplemente voy a cambiar el nombre acá o a modificar el nombre y le pongo gtr bus que sería bus de guitarras entonces ya tengo todas las guitarras en este bus le puedo dar solo y miren está ruteado entonces al bus de guitarras entonces tenemos dos maneras de acceder a la misma herramienta que es esta que está aquí y que es muy práctica porque en un solo clic nos nos hace el envío de la manera correcta nos crea el track permite cambiar el nombre del track o agregarle al nombre del bus en la categoría de instrumentos a la que corresponde entonces pues esto es algo que sólo lo van a encontrar acá en red artist a menos que ustedes programen las acciones y las los custom actions para lograr esto pues acá ya lo tienen facilísimo además se abre con él con el pic meter a mí me gusta mucho esto de pronto algunos se habrán preguntado bueno y por qué edu pone un meter como primer 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 plugin en un en un bus resulta que la utilidad de ese meter es para saber qué tanta señal está ingresando desde los tracks enviados al bus por ejemplo si miramos la batería vemos que tiene un pico hay dos lecturas el pic y el loops momentáneo tenemos picos a menos 3 y un loops momentáneo de menos 24 en este caso como son percusiones voy a tomar como referencia el pico y este pico está muy alto en una mezcla este pico no debería sobrepasar los menos 6 entonces lo que voy a hacer es seleccionar todos estos tracks nuevamente doy play bien y ahí solamente donde hubo un field de tambores me pico a menos 5.8 de resto se mantenía como en menos 7 entonces ya yo tengo el nivel adecuado de la batería para ingresar al bus de la manera correcta entonces fíjense que ya yo estoy haciendo la estructura de ganancia lo que se llama en inglés gain staging que es uno de los dolores de cabeza de las personas que se inician en la mezcla bueno aquí ya vamos haciendo el gain staging desde que estamos haciendo los ruteos no lo vamos a hacer después lo vamos a hacer ahora igual para un gain staging correcto habría que hacer algunas cosas antes de esto que tiene que ver con modificar el loudness o amplitud de cada uno de los tracks pero eso lo veríamos en un video sobre edición y sobre preparación de los tracks para ser mezclados porque cuando terminamos de grabar necesitamos preparar los tracks para ser mezclados y eso es la etapa de edición muy bien continuemos luego tenemos un botón que también es para hacer envíos pero en este caso vamos a hacer envíos en paralelo es decir vamos a hacer envíos a efectos en paralelo cuáles son los efectos que van en paralelo los que afectan múltiples tracks por ejemplo reverberaciones delay enhancers excitadores algunas veces saturadores aunque los saturadores también pueden ir en serie directamente en el track modulaciones por supuesto si vamos a por ejemplo a ponerle un chorus a varias guitarras pues no vamos a poner un plugin de chorus en cada uno de los tracks vamos a crear un chorus en un auxiliar y le hacemos el envío desde las guitarras a ese auxiliar en este caso voy a hacer el ejemplo poniendo envíos a tracks auxiliares de efectos de reverberación entonces voy a ubicarme en el último track acá porque yo siempre pongo los auxiliares al final hacia la derecha ya si ustedes los quieren poner en otra parte pues lo pueden hacer pero vamos a ponerlos al final hacia la derecha ya con el último track seleccionado entonces vamos a abrir el relauncher donde vamos a buscar las plantillas de tracks las track templates asegúrense de que esto quede encendido y nos vamos a efectos fíjense aquí tienen plantillas para proyectos de música electrónica baterías percusiones bajo y pues también aquí al final efectos entonces tenemos este listado y lo que yo quiero poner primero es un room reverb siempre yo pongo room plate y hall entonces voy a ir uno por uno insertar y entonces miren apareció acá al lado derecho room effects luego plate insertar y luego hall insertar y ya puedo cerrar esto entonces ya tengo estos tres vamos a poner un spacer un separador le damos clic derecho y le ponemos visual spacer after tracks y entonces ya nos pone este separadorcito que es una referencia visual que nos permite como como separar como tener claro que estos tracks corresponden a otra categoría diferente de los que están acá en el lado izquierdo bien entonces vamos a trabajar con la batería también y supongamos que yo quiero enviar todos los tracks de batería a los tres auxiliares a room a plate y a hall effects porque voy a utilizar esos tres tipos de reverberación para ambientar la acústica de la batería y así mismo voy a hacer con los demás tracks pero vamos a hacerlo por ahora con la batería nuevamente selecciono todos los tracks que quiero afectar y presiono este botón y este botón nos abre una herramienta que se llama el bus driver el bus driver es una herramienta creada por un scripter un programador del foro de reaper y esta es una herramienta muy interesante para hacer este tipo de cosas lo que vamos a hacer entonces es mirar que aquí dice tracks seleccionados selected tracks que son los de la batería efectivamente cierto todos estos son los tracks que hemos seleccionado luego dice configurar el envío los ajustes del envío aquí tenemos el nivel que queremos que tenga el envío y el paneo que queremos que tenga el envío y si el envío va a ser post fader pre fader o pre efectos en este caso lo vamos a dejar post fader y lo vamos a dejar a infinito o sea al mínimo valor posible porque porque a partir de aquí vamos a ir agregando señal enviada a los efectos entonces queremos que esté como en ceros para nosotros luego a gusto propio le vamos poniendo la cantidad que nos parezca agradable entonces ya que lo tenemos vamos allí damos clic por fuera y vamos a seleccionar mire yo ya lo tenía aquí seleccionado porque antes de hacer el vídeo me aseguré que fuera a salir bien pero entonces ustedes aquí simplemente seleccionan los tracks que van a recibir es decir estos son los seleccionados que van a enviar y aquí vamos a seleccionar los que van a recibir pueden seleccionar todos pues no es el caso pero si digamos si lo necesitarán y voy a seleccionar room plate y hall aquí me dice guardar las selecciones y los settings al cerrar es decir la próxima vez que yo abra esta herramienta va a abrir con estos settings que yo puse acá que puede ser práctico si ustedes quieren o si quieren siempre empezar desde cero pues entonces le quitan este esta marca aquí y aquí pueden hacer el reset de todas las opciones entonces voy a darle aquí agregar y miren lo que va a ocurrir se agregaron todos los envíos que van hacia estos tracks y aquí yo tendría que poner por supuesto los efectos de reverberación entonces aquí ya agrego las reverberaciones dando clic aquí se me abre el el fx browser y me voy a reartist pro y las reverberaciones son estas que se llaman reflex 1 reflex 2 y reflex 3 digamos que yo quiero reflex 1 entonces lo arrastro aquí dentro ya puedo cerrar el browser y entonces aparece este efecto y dijimos que es el que está en el track de room entonces voy a buscar aquí un room ambiente small room medium room ponemos este medium room y aquí medium room y me dice que presione recall para poder cargar el el preset que tiene el plugin entonces presiono este botón de recall y allí ya tengo dice el banco cargado loaded program es ambience y el programa es 3 80 ambience reverb type ambience bueno yo había dicho que room medium room small room aquí está ah ok es que ahí está medium room bien y lo cierro y por ejemplo escojamos el redoblante únicamente porque es como el más fácil de diferenciar lo ponemos en solo le damos play entonces en este momento suena seco totalmente entonces vamos a irle dando con este botón le vamos a ir agregando señal que enviamos al al track donde está el room vamos a ver si alcanza a salir no no alcanzó a salir pero bueno lo podemos hacer simplemente más pequeño y ya está ahora sí entonces este track vamos a abrir aquí podemos cliquear esto para tener más control y le damos play volvemos a abrir ahora sí y no sé si lo percibieron pero allí está el room démosle play nuevamente cuando hacemos este tipo de efectos normalmente la reverberación que tiene un control de dry y wet debe estar el wet al 100% por eso no lo percibimos tanto debemos modificar aquí y subir este wet 100% wet 0% dry wet sería como con todo el efecto totalmente húmedo sería como la la es casi una metáfora que suene húmedo pero en realidad es que quede totalmente empapado de efecto y dry sería seco es decir el sonido limpio sin efecto en este caso queremos que el sonido esté totalmente con efecto de manera que lo administremos con este envío entonces vamos a bajarle un poco o todo y lo vamos a administrar nuevamente ya con con el efecto al máximo observen solo lo suficiente para que agarre un poco de ambiente un poco de acústica no exagerarlo ya escuchemos toda la batería y si queremos podemos darle más y miren lo que pasa si la apago así que apague allí le puse mute al envío entonces no estoy enviando nada bueno esto está un poco largo pero ya ustedes entienden de qué se trata hacer envíos a buses creando el track de buses y envíos a auxiliares de efectos creando los tracks de efectos luego tenemos acá otras herramientas que nos van a permitir administrar los envíos de una manera más precisa o más global nos vemos entonces en el siguiente para ver las demás herramientas que tenemos disponibles que tenemos que hacer que tenemos que hacer un día